Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a la decimosegunda jornada de la Premier League inglesa. Ahí está la alineación del Newcastle que juega en Old Trafford ante el Manchester United. Pables Nitschek, John Beresford, Ruel Fox, Steve Howey, Robert Lee, Peter Pinsley, Scott Sellers, Mark Hottiger, Darren Peacock, Steve Watson y Philippe Albert. Esos son los 11 hombres que ponen el trono de juego Kevin Keegan. Y esta es la alineación de Alex Ferguson, Schmeichel, Irving, Bruce, Pallister, Cantona, Inns, McClare, Hughes, Ryan Geeks, Andrei Kanchelsky y Roy Keane. Los 22 protagonistas. La hora a las 4 de la tarde, la jornada a la decimosegunda, el estadio Old Trafford, el partidazo, Manchester United, Newcastle United. El actual campeón de la Premier League contra el actual líder de la Premier League inglesa. Julio Maldonado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y si a todo esto le añadimos que el próximo martes el Athletic de Bilbao se enfrentará al Newcastle y que el próximo miércoles el FC Barcelona recibe al Manchester United, tenemos dos horas de las que absolutamente nadie debe despegarse del televisor. Pues no, ni mucho menos. Este es un partido con muchísimos alicientes. Ahí está Roy Keane, que por cierto creo que va a jugar de lateral derecho, vamos a verlo. El United ha ganado todos los partidos que ha jugado en casa en Liga. No le han marcado ni un solo gol en Old Trafford en Liga. El Newcastle ha ganado todos los partidos que ha jugado fuera. No ha perdido ningún partido hasta ahora, solo han empatado dos, los dos en casa. La verdad es que es un partido... Bueno, yo hacía tiempo que no había un partido con tan difícil pronóstico. Vamos a ver qué pasa. Fíjense en la clasificación. En la parte alta, con el Newcastle líder, 29 puntos. Tercera posición para el Manchester United. Lo tiene a tiro de piedra, desde luego, el conjunto de Alex Ferguson. Que quizás se ha ido dejando demasiados puntos en este inicio de temporada. Sí, ha perdido tres partidos fuera. Bueno, ha perdido, recuerdo, el Leeds. Perdió en Ipswich, perdió en Sheffield, contra Sheffield Wednesday. Vamos a ver, el equipo es prácticamente de lujo. No va a estar por Parker, por eso yo pienso que va a jugar de lateral derecho Roy Keane. Habrá que verlo. No va a estar Lee Sharp y ha entrado Brian McClare. Pues el partido está a punto de comenzar ya en el estadio de Old Trafford. Joe Worrell de Warrington es el árbitro encargado de dirigir este partido. A punto de comenzar en el estadio de Old Trafford. A la derecha va a jugar el Manchester United. Camiseta roja, pantalón blanco. A la izquierda lo va a hacer el Newcastle con su habitual uniforme blanqui-negro. Y con el deseo por parte de ambos equipos, desde luego, de conseguir la victoria por un lado. Y seguro de ofrecer un excelente espectáculo. El que vamos a presenciar a partir de estos instantes comenzó el partidazo de la jornada en Inglaterra. Entre el Manchester United y el Newcastle United. El que jugaba era Pollins. Ha enviado ya ese primer balón a la posición de Andrei Kanchelskis. El balón de Kanchelskis lo acaba sacando la defensa del Newcastle. El rechace va a ser para Brian McClare. Ahí la ventaja finalmente para John Beresford. Quiere dejar pasar el balón. Lo consigue John Beresford. Será saque de puerta para el Newcastle. Rápidamente comentar, no está Andy Cole. No va a estar el martes contra el Leti de Bilbao. Va a ser operado del problema que tiene la espinilla Andy Cole. Ahí está Kevin Keegan. Y tampoco va a estar Paul Kidson. Yo pensé que iba a jugar hoy Paul Kidson por Andy Cole. Pero ese hombre Keegan le ha dejado fuera también a Paul Kidson. Que no está ni en el banquillo. Y va a jugar con Robert Lee, que vuelve hoy. Y con Peter Breesley arriba. Beresford ha metido ahí la cabeza para que Robert Lee llegue a controlar ese balón. De nuevo John Beresford. Le tapaba Kanchelskis. Se ha llevado la pelota de nuevo Robert Lee. Otra vez balón adelantado. Y Beresford intenta la carrera. La ventaja iba a ser para Peter Schmeichel. El guardameta del Manchester United. El lanzamiento de Schmeichel. Largo. Ahí ha saltado Mark Hughes para quererle enviar ese balón a Ryan Giggs. Pero despejó la defensa de Newcastle. Intenta llegar Ruel Fox antes que Gary Pallister. Que toca de cabeza para Schmeichel. Por cierto, la jornada, el bombo. Que confeccionó al principio de la temporada el orden de las jornadas. Ha sido muy, muy caprichoso. Porque hoy se enfrentan entre sí los cuatro primeros clasificados, Julio. Sí, ya están jugando también en City Ground, en Nottingham. En Nottingham Forest y el Blackburn Rovers otro partidazo. Y por cierto, ahí está Roy Keane, lateral derecho. ¿Puede ser esa una posibilidad para el próximo miércoles? Sí. Gary Pallister. Guiando ese balón ya hacia la posición del francés Eric Cantona. Ha controlado bien Cantona. Se adelanta Brian McClare. Tiene retrasado a Paul Inns. Hacia McClare va el balón. Dejó pasar McClare. Deja pasar también la pelota. Peacock atrapa a Pavel Snitchek. Francesc Cantona marcó un gol de penalti en el último partido en Ewood Park ante el Blackburn. Y no va a estar el miércoles en el No Camp. Creo que no lo hemos comentado, pero creo que tampoco hace demasiada falta decirlo. El estadio está absolutamente lleno. Sold out. Como dicen en Inglaterra, no hay una sola entrada. El balón adelantado buscaba de nuevo la posición de Ruel Fox. Gary Pallister que ha controlado esa pelota. Tiene que retrasar. Lo ha hecho a la posición de Roy King. La novedosa posición de Roy King. Mark Hughes. El envío adelantado de Hughes. La carrera de Andrei Kanchelskis. Ahí corre el ucraniano en la banda derecha ante él. Ya John Velesford. Kanchelskis ha metido la pierna bien Velesford. Vuelve a jugar Andrei Kanchelskis. Retrasado a la posición de Roy King. Este con Paul Inns. Intenta controlar Paul Inns. Le quiere quitar la pelota a Peter Beasley. Ha tocado Steve Bruce a la posición de Gary Pallister. Pallister de nuevo con Mark Hughes. Inns. Inns otra vez con Hughes. El envío adelantado de Hughes a la posición de Ryan Giggs con la pierna izquierda. Le ha quitado finalmente el balón Mark Hottiger. Recupera el Newcastle. Ha tocado Fox. La pelota de Paul Inns. Dennis Irwin. Balón para Gary Pallister. El envío de Brian McClare en la parte derecha. Hacia Roy King. Este con Eric Cantona. Balón adelantado de Cantona para Hughes. Ahí se ha adelantado Peacock. Vuelve a jugar en Newcastle. Conjunto de Kevin Keegan buscando la contra con Robert Lee. El envío de Lee hacia la posición de Ruel Fox. Retrasa Fox hasta la posición de Mark Hottiger. Este ha jugado con Scott Sellers. Atención a ese disparo de Albert que se va a cruzar. Se va a ir a la izquierda de la portería defendida por Peter Schmeichel. El disparo del belga Philippe Albert. Hicieron un buen disparo. Recuerdo el sábado pasado en el partido del Newcastle contra el Sheffield Wednesday. Ya disparó y estuvo a punto de marcar. Está jugando Ruel Fox. Un poquito escarado a la banda derecha. Y yo creo que la clave va a ser la banda derecha de ataque del United con Kanchelskis. Que se va a encontrar con John Biersford. Ahí está Philippe Albert. El hombre que ha protagonizado ese último disparo sobre la portería de Peter Schmeichel. Ahora ha señalado falta Joe Ward la ordenación de este hombre, Mark Hughes. Que por cierto ha pedido una amplia renovación para poder quedarse en el equipo de Old Trafford. Sí, además va a ser operado de una hernia en cuanto pasa el partido del miércoles de Copa de Europa. Ha jugado ya Pico que ese balón ha adelantado. Y acaba atrapando Peter Schmeichel. Estaba Piersley, que fue jugador del Manchester United durante unos meses. Se cumple el minuto 5 de la primera parte en Old Trafford. Manchester United 0, Newcastle 0. Hughes con cantona de nuevo Mark Hughes. Ha recuperado ahí ese balón Serrars. Quiso jugar con Piersley que tocó la pelota. David Watson, Steve Watson, perdón. Continúa Watson con el balón controlado, le quitó la pelota Irving. La cesión para Schmeichel pero parece que ha indicado falta a Joe Ward. Favorable al Newcastle. Watson marcó un gol el último partido contra el Sheffield Wenders y también es un hombre peligroso siempre. Aunque no es titular indiscutible en el Newcastle. Felipe Albert buscando el remate de esa falta que ha lanzado ya el Newcastle. El balón está en la frontal. Es Robert Lee el que cuelga esa pelota que acaba despejando Brian McClure. Paul Innes intenta llevarse la pelota finalmente de Aaron Peacock. Le deja el balón a Watson. Watson en la frontal tiene el apoyo de Fox. Le quitó bien la pelota Gary Pallister. Otra vez Robert Lee. Le pega Lee, atrapa Schmeichel. Le pegó Robert Lee desde la frontal. Atrapó Peter Schmeichel. Sale rápidamente el conjunto de Alex Ferguson. El envío de Brian McClure para la carrera de Andrei Kanchelskis. Que es un hombre muy rápido. Rapidísimo. Pero no tanto como pretendía McClure. No, pues yo creo que Kanchelskis puede ganar hoy el partido para el United. Si encara bien la banda derecha con John Billsford. Que pienso es uno de los más flojos del Newcastle. Tocó ese balón finalmente Mark Hughes. Ante Philip Albert. Es saque de banda favorable al conjunto de Kevin Keegan. Y va a ser clave como esté hoy Robert Lee. Que vuelve después de la lesión que tuvo en el partido de la selección inglesa contra Rumanía. Que es un hombre que hace muchos goles. Balón para Brian McClure. McClure con Kanchelskis. Continúa Kanchelskis. Tiene el apoyo de Cantona y de Hughes. Sigue Kanchelskis. Le pegó al aire Mark Hughes. Irving. Kanchelskis en la frontal. Se revuelve Andrei Kanchelskis. Se apoya en Dennis Irving. Ha tocado Peacock. Puede que con la mano estaba muy cerca. Joe Worrell no señala nada a Pollins en el rechace. Esa es una jugada muy característica de Pollins. Buscar siempre el rechace. En la frontal del área. Tiene un disparo peligrosísimo. Ha recuperado el Newcastle. Juega ya Hotiger para el conjunto de Kevin Keegan. Buscó el apoyo en Ruel Fox. Le favorece a Fox el rechace de Dennis Irving. Fox con Philippe Albert. El envío de Albert para Billsford. Ante el Roy Keane. Retrás a Billsford. Hacia la posición de Scott Sellars. Otra vez John Billsford. Sellars. Llegó a McClare para recuperar esa pelota. El envío hacia la posición de Steve Watson. Y más atrás para Pavel Esnicek. Que jugó con Darren Pico. Estoy viendo muy bien al Newcastle. Está tocando la pelota muy bien. Controlando el balón. Y de momento el Newcastle no consigue arrollar. Ni mucho menos el United no consigue arrollar. Ruel Fox. El envío de Fox adelantado para Peter Beasley. No pudo llevarse ese balón. Que finalmente cede Pollings a Peter Schmeichel. Darren Pico. De nuevo recupera para el Newcastle. El envío de Pico. La ventaja ahí es para Gary Pallister. Cantona. Con Cantona. Robert Lee que acabó quitándole la pelota. Ahí luchan por ese balón. Cantona y Robert Lee. Se acabó llevando el balón Lee. Ha metido la pierna Watson. Junto a Demi Sirving. El saque de banda favorable al conjunto de Kevin Keehan. No lo hemos comentado. Pero el miércoles jugaron estos dos equipos. En St. James' Park en Newcastle. Partido de Copa de la Liga. Ganó 2-0 el Newcastle. Con un gol de Kitson. Dos goles prácticamente en los últimos minutos. Y en Newcastle jugó con varios juveniles. El United jugó con varios juveniles. Beasley. Cayó al suelo Peter Beasley. Es falta de Gary Pallister. Puede llevar peligro hacia la portería de Schmeichel. Philippe Albert que llega para lanzar. Está John Beersford también. Y también Scott Sellars. La barrera. McClare. Kanchelskis. Cantona. Polins. Vale un buen puñado de millones esa barrera. Atención al lanzamiento de la falta. Billsford. O Philippe Albert que le pega. El envío del belga a la barrera. Rechace para Billsford. Dentro del área ese envío. No pudo encontrar su destino. Que no era otro que Peter Beasley. Será saque de banda para el Newcastle. Este fue el hombre que despejó. Steve Bruce. Sellars y Billsford. De nuevo Scott Sellars. El centro de Sellars. Palón demasiado largo que se va a perder directamente por la línea de fondo. Saque de puerta para el Manchester United. Primeros diez minutos de partido en Old Trafford. Cero a cero en el marcador. Muy igualado el partido. El Newcastle demostrando. Ahí está el técnico Alex Ferguson del United. Está jugando con cuatro hombres atrás como siempre. Roy Keane es el lateral derecho. Pallister y Bruce en el centro. Con Dennis Irving por la izquierda. Polins por delante. Con Brian McClare. Kanchelskis por la banda derecha. Y Ryan Giggs por la banda izquierda. Y con Hughes y Cantona. Aunque como siempre. Es un equipo absolutamente muy ofensivo el Manchester United. El saque de banda que va a favorecer de nuevo al Manchester United con Polins. Atención a la carrera. Eims ha señalado falta. Joe Worrell. Falta en la acción de Steve Watson. Polins que está en un momento de forma espectacular. Como demostró ante el Barcelona en este estadio. Cuidado con Dennis Irving que ha hecho más de un gol de libre directo con la derecha. Está Ryan Giggs. También junto a la pelota. Pero desde ahí pegarle con la zurda. Si Lanza Giggs entrará. Y si Lanza Irving tirará puerta. Va a ser Ryan Giggs. El balón al segundo palo. El remate es el primer gol del partido. Ha marcado Gary Pallister para el Manchester United. 11 minutos y medio de la primera parte. Se adelanta el conjunto de Alex Ferguson en el marcador de Old Trafford. La falta que ha lanzado Ryan Giggs siempre con la zurda. Y que ha rematado Gary Pallister al fondo de la portería del snitcheck. Ahí está la repetición del primer gol del partido. Ha entrado muy bien el remate. Ha estado quizá un poquito lento Pico que hay con Gary Pallister. Es un hombre altísimo. Ha ganado muy bien la posición en el remate de Newcastle. Pallister el partido se va a poner precioso porque el partido se va a poner precioso porque el Newcastle estaba jugando bien. Yo creo que vamos a ver un partido hasta el final igualadísimo. Se ha adelantado el conjunto de Alex Ferguson en el marcador de Old Trafford. 12 minutos del primer tiempo. Manchester United 1, Newcastle United 0. He recordado esos goles de Steve Bruce en los últimos partidos hace dos temporadas que le dieron el título al equipo. Cuando el equipo empezaba a bajar bastante. Siempre recordamos aquel partido ante el Seth y Wednesday que se vivió aquí en Old Trafford. Marcó dos goles Bruce faltando 6 minutos perdía 0-1 el equipo. Ha llegado Darren Peacock para despejar esa pelota. El balón largo hacia la posición de Ruel Fox. La carrera de Fox controla dentro del área. El sombrero quiso también hacer el callo a Gary Pallister. Llega Peter Beasley. Balón de Beasley para Fox. El envío de Fox hacia el punto de penalti no encuentra rematador ese balón. Busca la pelota Scott Sellers que retrasa la posición de Philippe Albert. Ahí está Albert. Le sale al paso Inch. Juega con Peter Beasley en la frontal. Beasley intentó el disparo. Ha llegado Watson. La pelota en el rechace para Ruel Fox. Se apoya en Hottiger. El balón de Hottiger para Albert. No puede rematar Albert. No puede tampoco controlar demasiado bien Brian McClare aunque consiguió evitar el saque de esquina. Será de banda para el Newcastle. Bersford. Ha buscado el apoyo en Scott Sellers. Metió la pierna a Kanchelskis. A punto de perder el Newcastle. Robert Lee ha jugado de nuevo a la posición de Bersford. Saque de banda favorable al Newcastle. Ryan Giggs lanzó la falta que remató Gary Pallister. Yo espero que esté hoy bien Beasley. Que saque la magia a Peter Beasley. Porque puede ser una clave del partido. Está jugando mucho más adelantada como juego contra el Crystal Palace hace poco en Shellhus Park. De nuevo juega el conjunto de Kevin Keegan. Envío de Watson adelantado. El rechazo es para Ryan Giggs. Giggs cruzando hacia la banda derecha. Posición de Kanchelskis. Llega Robert Lee. Recupera para el Newcastle. Adelantado ahora Watson. No pudo encontrar la posición de Peter Beasley. Otra vez juega el conjunto de Alex Ferguson. La carrera en la banda derecha como siempre de Andrei Kanchelskis. El centro de Kanchelskis hacia el punto de penalti. Va a cortar Darren Peacock. Tiene que salir Esnicek. Despeja Esnicek. Saque de banda para el Manchester United. No quiso agarrar ese balón. Pero creo que Joe Worrell nunca podía haber entendido ahí una cesión. No, y se enfató el propio Peacock con Esnicek. Kanchelskis. Ha despejado Bersford. Juega Steve Bruce. Jalón de Bruce para Pollins. Cantona. Continúa Cantona. Juega con Pollins. Otra vez Eric Cantona. Envío adelantado hacia Pollins. Ha cortado John Bersford. Vuelve a jugar el Newcastle. Robert Lee. Sellers y Lee. Va a ver allí de Brian McClare. Continúa Robert Lee con el balón. El envío largo para la carrera de Ruel Fox. Va a salir Peter Schmeichel. Despeja Schmeichel la pelota. Ha recuperado el balón. Ha cortado. Brian McClare enviando largo hacia la posición de Mark Hughes. Toca de cabeza Philippe Albert. Balón para John Bersford. Bersford que envía hacia la posición de Scott Sellers. Sellers con Robert Lee. Largo Lee para la carrera de Steve Watson. Demasiado largo ese envío que se pierde directamente por la línea de fondo. Es saque de puerta para el Manchester United. Vamos a ver que está Rayan Giggs. Ha tenido problemas físicos y vuelve al equipo hoy. Por cierto, está ganando el Everton en Woodison 1-0 al Arsenal con un gol de Answorth. El Everton que... Todavía no ha ganado ningún partido. Y que ha echado sus redes precisamente en el Nou Camp. Quiere pichar a un jugador del Barça, ve a Xavi Delgado. Veremos en qué queda. El saque de banda favorable al Newcastle. Ahí está Ruel Fox. Hotiger, Isley, Watson. De nuevo Hotiger. Señala falta Joe Worrell. Ha señalado falta sobre Watson. Está indicándole a Mark Hotiger el lugar exacto donde se debe lanzar esa planta. Hotiger. Con la posición de Robert Lee. Con él Mark Hughes. Le quiere quitar la pelota. Lo consigue Hughes. Ya tiene el apoyo de Rayan Giggs. Opta por jugar al centro. Posición de Eric Cantona. Cantona de nuevo con Hughes. Jugado Hughes con Roy Keane en la banda derecha. El envío de Keane hacia el punto de penalti. Despeja Darren Peacock. Ahí ha saltado de nuevo Roy Keane. Llegó Piersford. Sellars. Beasley. Al primer toque. El envío largo hacia Ruel Fox. Llega Fox. Evita el saque de banda. No salió ese balón a pesar de las protestas del público. Ha estado muy vivo Ruel Fox. Beasley. El envío de Beasley para Watson y Fox. Demasiado largo. Se pierde por la línea de fondo. Saque de puerta para el Manchester United. Se equivocó Virgil al devolver esa pared. Pero puede ser un hombre clave. Y Ruel Fox por su rapidez. Ahora va a estar ahí Dennis Irving en el lateral izquierdo del United. En City Ground. El Nottingham Forest pierde 0-1. Ante el Blackwood Rovers ha marcado Chris Atom. Pues ahí podemos ver como los dos equipos todavía que no han perdido ningún partido pierden. De momento pierde el Newcastle y pierde el Nottingham Forest. Podemos quedar sin invictos. 17 minutos y medio del primer tiempo en Old Trafford. Manchester United 1-0. Newcastle 0-0. Lo comentado en City Ground es el Nottingham Forest 0-0. Blackwood Rovers 1-0. Juegan entre sí los cuatro primeros del campeonato inglés en esta décimo segunda jornada. Robert Lee. El disparo de Lee. Se va alto y a la izquierda de la portería defendida por Peter Smakel. Está jugando por la derecha como siempre Robert Lee. Es un jugador sensacional que llegó del Charlton y que siempre dice que le debe prácticamente todo a Kevin Keegan. Creo que le ha dado la oportunidad de volver al fútbol del más alto nivel y a la selección inglesa también. El envío largo de Peter Smakel. Ha cortado Darren Peacock. Toco de cabeza ahora Gary Pallister. Vuelve a jugar el Newcastle. Watson. Envío largo de Watson. Corta Bruce. Rechace para Robert Lee. Y con Billsford. Largo hacia Beasley. Ha recuperado Steve Bruce. A Claire hay falta de Peter Beasley sobre Steve Bruce. De capitán a capitán. Esa falta que ha señalado Joe Worrell. Juega Pollings ya para el Manchester United. Alón largo para la carrera de Andrei Kanchelsky. Se ha cortado Billsford. Vio a la posición de Pablo Esnicek. Otra vez Steve Bruce. Jugando con Bacler. Pollings. Recupera el Newcastle. Mete la pierna. Robert Lee jugaba a Ruel Fox. Ha señalado falta Joe Worrell. Vamos a ver. Creo que ha indicado la falta favorable al Newcastle. Quizá debería haber aplicado la ley de la ventaja. Falta sobre Robert Lee que de momento está entrando muchísimo en juego. Ya está Joe Worrell que nos comentaba Robin antes del partido. Es de Warrington. Que es un pueblo muy cerquita de Manchester. A 20 kilómetros de Manchester. Y que ya está llamando la atención a Pollings. En un partido de tanta tensión. Hay que saber controlar todas las acciones. Lo ha sabido hacer ahora Joe Worrell. Bruce ha tocado de cabeza. El balón dentro del área toca a McClare. Balón de Beasley buscando la posición de Ruel Fox. Ahí va a saltar de nuevo Fox. En desventaja clara ante Gary Pallister. Aunque recupera de nuevo Steve Watson. Se adelanta también el Tottenham ante el West Ham con un gol de Jürgen Klinsmann. Vuelve a marcar el alemán. Y eso también es noticia. Hacía mucho que no marcaba Jürgen Klinsmann y lo necesita su equipo. El rechace para Beasley que toca de cabeza para Peacock. Peacock el disparo. Roy King que rechaza. Atrapa a Schmeichel. Ahí sí que había tocado Roy King con el pie. Lo entiende Joe Worrell. Claro, pero... Que correctamente que hay cesión. Pero la oportunidad de oro para dar en Peacock en un balón servido por Peter Beasley. Sí, le ha quedado esa pelota a Peacock. Si le cae a Sellers, por ejemplo, o le cae a Robert Lee, seguramente era gol. Pero Peacock es de los hombres más flojos técnicamente del equipo. 20 minutos y medio de la primera parte. 1-0 gana el Manchester United. Pollings. Balón para Brian McClure. Retrasado McClure hacia la posición de Gary Pallister. Irving. Irving con Hughes. De nuevo Dennis Irving. Retrasa Irving. Pallister. La cesión de Pallister hacia su guardameta. Peter Schmeichel. Es interesante la posición de Albert. Está jugando como en el St. James' Park contra el Athletic de Bilbao. Está jugando por delante de la defensa porque está en Peacock y Howie como centrales. El rechace para Cantona. Cantona hacia Mark Hughes. Controla con la cabeza Hughes. Ha despejado Hottinger. Lo va a hacer también Darren Peacock. Intentaba llevarse ese balón Irving ante Watson. O Cadeney Irving. Viendo adelantado para Ryan Giggs. Que tocó de cabeza. Hottinger recupera. Juega con Peacock. Otra vez Hottinger. Robert Lee. De tapa Pollins. La cesión de Robert Lee. Acaba controlando. Esnicek. Albert está en la posición en la que solía jugar Barry Benison. Que se lesionó contra el Liverpool. Y claro. Benison es un jugador con mejor manejo de la pelota. Y Albert tiene más proyección. Más fuerza ofensiva. Son dos estilos muy distintos. Billsford con Beasley. Sellars. Otra vez Billsford con Peter Beasley. Continúa Billsford con la pelota. Robert Lee. Sellars. Lee. Hacia la frontal. Controla sin problemas Gary Pallister. Que ha jugado adelantado hacia la posición de Mark Hughes. Envío largo en la carrera de Eric Cantona. Continúa Cantona. Le ha quitado bien la pelota Steve Howey. Saque de banda para el Manchester United. Ahí está Howey. Irving. Perón de Irving para Cantona. Ha cortado Hottiger. Saque de banda. De nuevo para el Manchester United. No lo ha sido mucho todavía Eric Cantona. Pero en cualquier momento puede hacer una de las suyas. Ahí ha tocado la pelota el francés. Retrasando la posición de Gary Pallister. Cantona. Envío de Cantona hacia la frontal. Indica falta en la acción de Darren Peacock. El señor Warrell. Ha recuperado Pollings. En el envío hacia la posición de Ryan Griggs. La falta había sido sobre Mark Hughes. O la acción de Peacock. Porque no señaló falta yo de Warrell. O la acción de Peacock. McClare. McClare con Kanchelskis. Ante él Darren Peacock. También John Belsford. Kanchelskis. Desrasado para Roy Keane. Roy Keane que va a intentar recolgar este balón hacia el punto de penalti. Ha despejado Peacock a corner. Saque de esquina para el Manchester United. Se lanzará a la izquierda de la portería. Defendida por Pavel Esdichek. Next del Queen's Park Rangers. Darren Peacock. Por cierto Esdichek podría haber elegido otra camiseta. Y no una blanca y negra. Quizá en el campo no se confunda. Pero desde luego. No es demasiado distinta. Ha podido llegar ahora este hombre. Steve Bruce a rematar el corner. Será saque de puerta para el Newcastle. Esdichek es uno de los hombres más flojos sin duda del Newcastle. En el banquillo está el ex de Liverpool Mike Hooper. Beersley. Balón de Peter Beersley. Espeja Dennis Irving. El rechazo es para Pollins. Pollins la cesión hacia Schmeichel. Saca ese balón Schmeichel. Será saque de banda favorable al Newcastle. Hottiger con Watson. Otra vez Hottiger a la posición de Robert Lee. El envío de Lee con Bersford. Este para Scott Sellars. Continúa Sellars. Envía ese balón hacia el segundo palo. Atrapa Schmeichel. Ha chocado el danés con Gary Pallister. Pero sin problemas atrapó el guardameta del Manchester United. Cuando el Arsenal empata ante el Everton con gol de Stefan Schwarz. Es que la alegría en casa del pobre, por lo menos este año, dura muy poco. Juega Robert Lee. Para Newcastle. Y con Watson. Balón de Watson a la posición de Hottiger. Hottiger con Watson. Sellars. Hirsley. Hirsley para Robert Lee. La ventaja ahí es para Gary Pallister. Mark Hughes. Balón largo. Para la carrera de Ryan Giggs. El centro de Giggs. Balón al punto de penalti. Sacó de nuevo la defensa de Newcastle. Rechace para Giggs. Retrasado la posición de Paul Inns. Continúa Inns. Se apoya en Roy King. King con Paul Inns. Otra vez Roy King. Se la apoya ahora en Brian McClare. El disparo de McClare. Atrapa Pablo Esvichek. El jugador siempre peligroso. El escocés McClare. Está jugando bien el United. Está abriendo el balón a las bandas. King no está subiendo mucho. A pesar de que la veamos ahí. Lógicamente tiene allá a Kanchelsky. Es el United. Vamos a ver si no echa mucho en falta Andy Cole hoy en Newcastle. Andy Cole que recuerdo le marcó el gol el año pasado en este estadio. El empate a uno en liga. Y que recuerden está lesionado. Un mes más o menos estará fuera de los trenos de juego. Eso quiere decir que no estará el próximo martes en San Mamés para jugar contra el Athletic. Y eso seguro que ha sido una alegría para Javier Irureta. No ha podido llegar ese envío a la posición de Piersley porque lo cortó Steve Bruce. Aunque recupera Hottiger de nuevo para el Newcastle. Watson. Lo que acartona. Otro es Watson que se quiere llevar la pelota. Lo consigue. Juega con Hottiger. En el centro está ya Ruel Fox. Hacia el va la pelota. Intentó también llegar Piersley. La pelota para Sellars. El disparo de Sellars. ¡Alto! El disparo de Scott Sellars. Despegó en un jugador del Manchester United. En Steve Bruce. Hizo un extraño la pelota. Al final el balón se perdió por encima de la portería de Schmeichel. Ahí está Sellars. Lo han hecho muy bien. Han abierto muy bien la pelota la banda de Mark Hottiger. Han entrado esa pelota de milagro. Porque lo dejó seco el balón y comenzó a caer de manera muy peligrosa para la portería de Schmeichel. Y izquierda se lanzó el córner. Recupera Kanchelskis para el Manchester United. Aunque está atento Darren Peacock para cortar. Hottiger adelantado a la posición de Ruel Fox. Continúa Fox. Ha querido dejarle el balón a Steve Watson. Recupera a Dennis Irving ahora para el Manchester United. Ha jugado con Cantona. Balón de Eric Cantona al centro. Juega Hughes. Hughes para McClure. Que tiene que apoyarse atrás en Roikin. Inns. Envío de Paul Inns para Dennis Irving. Bien se lleva de nuevo ese balón. Steve Watson para el Newcastle. Continúa Watson con la pelota. Hacia Ruel Fox. Para el centro ya Peter Beasley. Fox. Fox para Watson. El centro de Watson. Balón en el punto de penalti. Ahí ha controlado Ryan McClure. Que juega con Ryan Giggs. Recupera otra vez Hottiger para el Newcastle. El envío para Watson en posición correcta. Hottiger. Sellars. Sellars dentro del área. Hacia Peter Beasley. Ahí corre Larry Pallister para llegar. Watson en el centro. Tocó Ryan Giggs. Despeja a Dennis Irving. Reventó la pelota a Dennis Irving. Y es que asistimos a los momentos en los que el Newcastle presiona más. Hay una clave del partido muy clara. Y es que este partido lo gane quien lo gane lo va a ganar por su banda derecha. Tanto Ruel Fox o Mark Hottiger o Robert Lee en el Newcastle. O Andrei Kancherskis o Roy Keane en el Manchester United. Watson para Beasley. En la frontal llega Sellars la falta. De Brian McClure no la ha señalado. El señor Warrell. Calló Scott Sellars en la misma frontal. Pero no ha indicado falta el colegiado. Y es que el Newcastle por la izquierda tiene a Sellars. Que no es un extremo ni mucho menos. Y tiene a Pittsburgh que es un jugador muy defensivo. Mientras que Ryan Giggs tampoco se va a sacrificar mucho en la banda izquierda. Adelantó Kancherskis. Ventaja para Peacock. Ha tocado Stichek a la posición de Hottiger. A punto de cumplirse ya en el estadio de Old Trafford en Manchester. El minuto 30. Primera media hora de partido. Del partido. Manchester United 1. Newcastle 0. Schmeichel. Envío largo del danés hacia Mark Hughes. Ahí ha tocado Howey para llevarse la pelota. Sale con el balón controlado Steve Howey. El envío para Sellars. Sellars y Robert Lee. Lee hacia Peter Beasley en la banda izquierda. Con él está Roy Keane. El centro de Beasley hacia la frontal donde llegaba Robert Lee. Ha despejado Dennis Irving. Le cayó a Robert Lee esa pelota pero no le pegó bien Peter Beasley. La carrera ahora de Ryan Geeks en la banda derecha. No es la suya pero controlará con la zurda. Ahí está Geeks. Se arma ya la defensa del Newcastle. El envío en la parte izquierda ahora es para Brian McClare. Va a controlar McClare. Con él está Steve Howey. McClare retrasado. Va a recuperar el conjunto de Kevin Keegan. Droverly. La banda izquierda a la posición de John Balesford. Beasley. Sellars. Sellars y Albert. La pelota a Philippe Albert para entregársela a Scott Sellars. Ha adelantado Sellars hacia Fox. Ha cortado Gary Pallister. Juega Roy Keane para el Manchester United. Beasley está con mucha movilidad. Buscando siempre la pelota pero no es el partido más acertado que yo le he visto a Beasley. Cantona ha cortado de nuevo Albert. Sellars largo para Ruel Fox. Ha tocado de cabeza a Dennis Irving. Será córner. No va a poder llegar Schmeichel. Saque de esquina para el Newcastle. A la izquierda de la portería de Peter Schmeichel se lanzará ese córner. Va a subir a Peacock y subir a Howie. Por eso está esperando Ruel Fox. Ahí está Peacock. Fox estaba esperando que les diera tiempo a colocarse. Para lanzar ya el saque de esquina. Hacia el punto de penalti. Toca Peacock. Va a despejar Roy Keane. Hacia la posición de Eric Cantona. Aunque toca Peter Beasley. Otra vez a Ren Peacock. Hottiger. Ha adelantado Mark Hottiger para Watson. No pudo controlar. Aunque llegó finalmente para entregarle la pelota a Peter Beasley. Ante el Polins. Le pega Beasley. Despeja Steve Bruce. El rechace vuelve a ser para el Newcastle. Sellars. Ha quedado tendido en el terreno de juego un jugador del Manchester United. Creo que era Kanchelskis. Beasley dentro del área. Ha despejado Denis Irving. Y ahora es Polins el que envía fuera del terreno de juego para que sea tendido a Andrei Kanchelskis. El partido es de un ritmo muy alto. No es un ritmo frenético porque son dos equipos que tocan bien la pelota. Sobre todo el Newcastle. Está tocando más el van el Newcastle que el Manchester United. Por eso no es un partido frenético. Es un partido precioso que de momento está ganando el Newcastle. Pero el United va a estar igualadísimo hasta el final seguro. Esa es la acción de Philippe Albert sobre Andrei Kanchelskis en la que ha quedado lesionado el jugador del United. Que junto con Polins yo creo que es el hombre más en forma del Manchester United este año. Además parece cada año que Kanchelskis va a ser un buen refuerzo para el banquillo. Pero siempre acaba haciéndose con un puesto en el once inicial. Siempre. Porque además hay que tener en cuenta que está Lee Sharp que puede jugar por ahí y que es inglés. Pero siempre está Kanchelskis titulado. Atención a la acción de Sellars. Ha despejado Polins. Juega ya Cantona con Kanchelskis. La carrera de Andrei Kanchelskis. Tiene el apoyo de Cantona y de Ryan Giggs. Juega con el francés. Ahí está Cantona más adelantado también Hughes. El envío de Cantona demasiado largo para Andrei Kanchelskis. Va a pisar la pelota Kanchelskis. Aunque se resbala consigue controlar el balón. El centro de Kanchelskis. Balón al segundo palo. Cantona. Paradón de Zditschek. Despeja Hottinger. Será balón para el Manchester United después de la ocasión de oro de Eric Cantona y el paradón de Pablo Zditschek. Ha estado bien el Zditschek. Al principio ha estado mal porque estaba colocado prácticamente en el primer palo. Ahí va retrocediendo. Y ha tenido un poquito de suerte porque prácticamente ha rematado a darle Cantona. Vuelve a jugar el Manchester United. Irving dentro del área para Giggs. El pase de Giggs. El segundo palo. El remate de Hughes. Lo atrapa Zditschek. Atrapó de nuevo el guardameta del Newcastle. Pavel Zditschek. Remate muy de Mark Hughes. Ahí una medio volea. Ha sido la primera vez que Cantona ha llegado con peligro arriba. Keane y Peter Beasley luchando por esa pelota. Acaba despejando el defensa del Manchester United. Aunque ahí el balón ha sido para Steve Watson. Para Steve Howie, perdón. Que despejó fuera de los límites del trono del juego. Saque de banda para el conjunto de Alex Ferguson. Ince. Ince con Brian Bacler. Hughes. Recesado. Juega Steve Bruce. Balón de Bruce para Dennis Irving. Irving el centro. Balón al segundo palo. Se va a perder la pelota por la línea de fondo. Saque de puerta para el Newcastle. Ahí está el irlandés Dennis Irving. Que juega como lateral izquierdo. Aunque en la selección irlandesa. Yo lo he visto mucho como lateral derecho. Porque deja su puesto ahí a Terry Thieland. Lateral izquierdo del Manchester City. Este es Ferguson. Que desde que está en el banquillo Keegan en el Newcastle. No le ha podido ganar nunca. Ha-Way. Juega con Billsford. El vio adelantado de Billsford. Se anticipó Steve Bruce. Ha cortado Pallister para entregarle la pelota a Roy King. Inch. Balón largo de Inch para la carrera de Geeks. Ha cortado Hottiger. Otra vez recupera el Newcastle. Por medio de Hottiger. Se cruza Irving. Saque de banda favorable al Newcastle. Juega Hottiger. Lo ha hecho a la posición de Albert. Watson intenta controlar. Lo consigue. Envío adelantado para Fox. Ventaja para Pallister. La sesión de Pallister a la posición de Peter Schmeichel. Ha hecho bien Pallister en abrir un poquito esa sesión. Para evitar un posible fallo de Peter Schmeichel. Si el guardaneta falla, el balón no iba ahí hacia los tres palos. Juega Robert Lee. Balón para Philippe Albert. El envío adelantado de Albert hacia la carrera de Beasley. La sesión de nuevo de Dennis Irving. Despeja Schmeichel. Balón rechazado a la posición de Pollins. Cantona. Cantona con Giggs. Giggs al centro. Hacia la posición de Mark Hughes. Que quiere tocar de cabeza. La pelota le queda a Kanchelskis. Le pega Kanchelskis. Despeja. Pavel Esnicek. Acaba despejando el balón finalmente. John Billsford. Ahora sí estuvo bien Esnicek. Que viene a ganar esa pelota por alto Mark Hughes. Que de momento está jugando bastante bien. Y fenomenal Andrei Kanchelskis. Es fenomenal. King con Kanchelskis. Otra vez King. El balón dentro del área. La controla Howey. Albert. Billsford. Billsford con Steve Howey. Robert Lee. El control para Darren Peacock. Hottiger. La presión de Pollings. Hottiger de nuevo retrasado para Peacock. Peacock ha adelantado ese balón. Que ha cortado Steve Bruce. Giggs. Irving. Hacia Giggs. Despeja Hottiger. Otra vez llega Irving. Toca de cabeza Giggs. Saque de banda para Newcastle. Hottiger. Ha enviado ya a la posición de Robert Lee. Y este a la de Philippe Albert. Busca el apoyo Albert. En Hottiger. Que no pudo controlar bien esa pelota. Que ha recuperado Andrei Kanchelskis. Balón para Mark Hughes. Continúa Hughes. Se quiere deshacer de Peacock. El rechazo ha sido para Cantona. Que envía de nuevo a la posición de Kanchelskis. En el pico del área. El centro de Kanchelskis. El segundo palo. Ahí ha tocado de cabeza Hughes. Bersford que va a controlar con el pecho. Le deja la pelota a Snitschek. Atrapó el guardameta del Newcastle. Ese control con el pecho de ese hombre. John Bersford. Tiene un trabajo hoy durísimo. Es marcar a... Tapar la banda por la que sube Andrei Kanchelskis. Peter Bersley. Bersley con Fox. Quiso dejar Fox la pelota. Ha señalado falta Joe Worrell. Y va a haber cartulina amarilla. Primera tarjeta del partido para Steve Bruce. Por esa acción sobre Rubel Fox. Está notando muchísimo la baja de Barry Benison en el Newcastle. Porque claro, tiene que ser Philippe Albert el que saque la pelota jugada. O incluso en ocasiones Peacock. Y cuando lo hace Peacock y da un pase largo casi siempre el balón va a los pies de un jugador del United. Y va a lanzar seguramente Scott Sellers. Es un buen zurdo. Las protestas de Paul Inns hacia Joe Worrell. Sellers y Philippe Albert junto a la pelota. Philippe Albert también es zurdo. Se cumple el minuto 40 con el 1-0 en el marcador de Old Trafford. Le va a pegar Sellers. El envío de Sellers a Trapposchmeichel. Next del Blackwood Roberts y del Leeds United entre otros equipos. Hay que recordar que el United todavía no le han marcado ni un solo gol en liga en Old Trafford. Es Meichel. Teo largo al despejado Darren Peacock. Vuelve a recuperar el Manchester United. Cantona. Irving. X con Dennis Irving. La falta ha dejado aplicar la ley de la ventaja. Joe Worrell ha dejado seguir el juego. Cantona que intentó revolverse. Kanchelskis le deja a Paul Inns. El disparo de Inns lo ha despejado. Robert Lee. Una falta clara. En la banda izquierda dejó muy bien Joe Worrell seguir el juego. Aplicó perfectamente la ley de la ventaja al colegiado. El saque de banda que lanza Kanchelskis a la posición de Cantona. Robert Lee que intenta recuperar. Sellars de cabeza para Piersford. Vio largo de Piersford. Alta Pallister le gana la acción a Peter Piersley. McClare con Inns. Kix. Hughes. Hughes. Buscando la llegada de Roy King en la banda derecha. King dentro del área. Hacia la posición de Kanchelskis. Otra vez ha cortado. Howie. Padón para Peter Piersley. Quiere montarla contra el Newcastle. Piersley que retrasó hacia la posición de Scott Sellars. Otra vez Peter Piersley. El envío adelantado. Hacia la carrera de Steve Watson. Que se lleva la pelota ante Bruce. Watson. En la frontal ha despejado Gary Pallister. Otra vez Piersley. Con Piersford. Peter Piersley. Y Watson. Albert. Albert hacia Scott Sellars. Robert Lee. Le pega Lee. Demasiado alto por encima de la portería de Peter Schmeichel. Algo muy complicado. Muy difícil lo que intentó Robert Lee. Está siendo uno de los mejores del Newcastle. Bueno, Watson se coloca en la banda derecha. Es un jugador que no tiene demasiada calidad. Y lo está notando mucho el equipo. Ha empatado el West Ham en White Hart Lane. Al Tottenham. Y ya gana el Liverpool ante el Ipswich. 0-1. Liverpool que juega el lunes otra vez. Contra el Kingsport Rangers. Y es que entre semana hay una nueva jornada en Inglaterra. Kanchelskis. Buena la acción de Cantona para enviar hacia Kanchelskis. Hughes. Hughes para donde es Lichek. Para donde Pablo es Lichek que se convierte poco a poco en el héroe del partido. Qué bien ha entrado Mark Hughes. Qué fuerza tiene el galés. Hombre que está en un momento de forma también muy buena. McClure para Hughes. Puede jugar con Cantona. Lo hace en la banda izquierda con Giggs. No va a llegar. Tocó la pelota pero no puede evitar el saque de banda. Ryan Giggs. Pablo es Lichek. Kanchelskis ha deshecho quizá la mejor jugada del partido. Empezó con una buenísima acción de Cantona. Continuó con ese servicio de Kanchelskis. Y acabó con el remate de Mark Hughes. Fíjese que siempre llega por la banda derecha en Newcastle donde está Kanchelskis. Y es que John Biersford no está pudiendo con el ucraniano. Corta Philippe Albert. Aunque vuelve a recuperar Roy King. Aparece Kanchelskis con King. Se incorpora el ataque de nuevo Roy King. Su envío adelantado. Atrapó Snycek. Buscaba ese balón de Roy King. La posición de Eric Cantona. La banda derecha del United hoy es una maravilla. Con Roy King por detrás y con Kanchelskis por delante. Entramos en el último minuto de este primer tiempo. En ultra for Ghana el Manchester United. 1-0. Al Newcastle. El líder de la liga inglesa. Juega en terreno del actual campeón. Y alguna racha positiva de alguno de los dos equipos se va a romper esta tarde. Sí. Y hoy por cierto si gana el Nottingham Forest y pierde el Newcastle el nuevo líder es el Nottingham Forest. Un recién ascendido. No lo olviden. Beasley. Con Darren Peacock. Balón de Peacock a la posición de Hottiguer. Hottiguer, Beasley adelantado hacia Fox. Deja pasar. Sin problemas ha detenido Peter Schmeichel. El suizo Hottiguer llegó del Sion. Para ocupar la banda derecha del Newcastle. En este instante se cumple el minuto 45 del primer tiempo. Está lloviendo como pueden ver sobre Old Trafford. Estamos a punto de que llegue el final por lo tanto de esta primera parte. Newcastle no está jugando mal. Está tocando la pelota. Está llegando poquito. Eso sí. No le están avasallando. Pero las llegadas claras son del United que tienen mucha más contundencia arriba. Fox. O pasaron. Quiso tocar quizá de tacón Rubel Fox. Pero el balón se perdió por la línea lateral. Saque de banda para el Manchester United. Juega ya Eric Cantona. Va a recuperar Scott Seller para el Newcastle. Y el colegiado que señala el final del primer tiempo. No pudo culminar ese ataque el Newcastle. Porque Joe Worrell ha señalado el final de la primera parte. Vale el gol de ese hombre que veíamos. Gary Pallister. Después del lanzamiento de la falta por parte de este otro. Ryan Giggs en el minuto 12. De este primer tiempo. De momento le da la ventaja a la victoria en el marcador. Al conjunto de Alex Ferguson. Llegamos así al tiempo para el descanso. Que como es habitual en las retransmisiones de la liga inglesa. Dedicamos al mundo del rugby. Patada a seguir en unos instantes. E inmediatamente después. El segundo tiempo de este partidazo. En Old Trafford. Manchester United. Uno. Newcastle. Cero. Peter Beasley. Otra vez Hottiger. Ha adelantado Hottiger hacia la posición de Watson. Robert Lee. Robert Lee para Ruel Fox. El centro de Fox. Hottiger que intenta llegar al remate. Ha despejado Schmeichel de puños. Giggs. El envío retrasado hacia la posición de Dennis Irving. Será saque de banda. Favorable al Newcastle United. Parece que presiona un poquito más en estos inicios del segundo tiempo. Vamos a ver por la derecha. Va a atacar siempre con Ruel Fox o con Mark Hottiger o con Robert Lee. Tiene que entrar más en juego Peter Beasley. Intentó llegar a ese balón John Billsford. Recupera la pelota para el Manchester United. Rojkin. Kancherskis. Con él Filipe Albert. También ahora Billsford. Continúa Kancherskis. El centro de Kancherskis hacia el punto del penalti. No hay remate. Nadie despeja el balón. Le queda Giggs. Con la zurda Giggs. Esnicek. Atrapó Pavel Esnicek. Esto sí que es una auténtica sorpresa. Lo de Pavel Esnicek. Julio. Sí. A mí es un portero que yo siempre he comentado que no me parece demasiado bueno. Pero yo está bastante bien. Le ha pegado bien Giggs ahí con la zurda. Y ha atrapado muy bien Esnicek. Vamos a ver si hay más ritmo que en el primer tiempo porque seguramente veremos más llegadas por parte de los dos. Watson no pudo controlar ahora. Ha enviado Pollins. Ese balón a la posición de Ryan Giggs que continúa con la pelota que le ha quitado finalmente Mark Hottiger. El envío de Hottiger a la posición de Robert Lee. Lee en corto con Scott Sellars. Sellars adelantado para Peter Beasley. Controla Beasley. Le puede pegar desde ahí. Tiene el apoyo de Watson. Beasley atrapa Esnicek. Atrapó Peter Esnicek el disparo de Peter Beasley. En Beasley se basa la clave de la segunda parte del Newcastle. Ha hecho un recorte como suele hacer él. Un amago ahí con las dos piernas para pegarle luego demasiado al centro. Parecido al gol que le marcó en la primera jornada al Leicester. Es que es un hombre de una calidad enorme, Beasley. Intentaba llevarse esa pelota. Andrei Kanchelskis ha despejado Bersford. El saque de banda para el Manchester United. Bersford. Balón adelantado hacia la posición de Steve Watson. Sellars. Se quiso llevar ese balón. Sellars ha recuperado Roy Keane. Juega Andrei Kanchelskis. Ha caído Kanchelskis. Vamos a ver si ha señalado la falta de Joe Worrell en la acción de Robert Lee. Ahí está la acción de Lee sobre Kanchelskis. Que señaló que castigó Joe Worrell. Giggs. Balón de Giggs para Denis Irving que llega en la banda izquierda. Ante el Hottiger. El centro de Irving. Balón hacia el punto de penalti. Ahí toca Howie. Cantona. Para Paul Inch. Dentro del área Inch. Otra vez Cantona. Cuélga ese balón Eric Cantona. Esnicek. De nuevo atrapó Pavel Esnicek. La controlla del Newcastle con Robert Lee. Tiene a la derecha a Ruel Fox. Hacia él va la pelota. Ahí está Fox dentro del área. Su envío puede quedar para Robert Lee. Ha despejado Steve Bruce. Se da saque de esquina. Ha subido con mucho espacio de Robert Lee al contragolpe. Vamos a ver si se vuelca el United. Que no creo que lo haga. Puede tener más opción el Newcastle. Ha tocado Piersley para Ruel Fox. El envío de Fox. El segundo palo. El remate de Steve Howie. Se fue por encima de la portería de Peter Smakel. Howie es muy joven. Tiene solo 23 años. Y un gol suyo agónico. En el tiempo de descuento en St. James' Park contra el Blackburn Rovers. Mantiene todavía invicto al Newcastle. El saque de puerta que va a lanzar ya Peter Smakel. Rocco John Belsport. Se da saque de banda de nuevo para el Manchester United. Juega Eric Cantona. Huggs. Albert que cortó. Tres Huggs. Señala. Parece que fuera de juego porque miraba al juez de línea. Joe Worrell. Fox. El vía adelantado de Fox. La ventaja va a ser para Smakel. Smakel. Ha despejado Steve Howie ante Eric Cantona. De nuevo saque de banda para el conjunto de Alex Ferguson. Keane. Retresa Roy Keane a la posición de Steve Bruce. Bruce adelantado para Andrei Kanchelskis. Demasiado largo. No puede llegar Kanchelskis. Será saque de banda favorable al Newcastle. De momento Julio. Dos conclusiones rápidas. Una por parte de cada equipo que se pueden sacar. Una. Andy Cole. Es mucho Andy Cole. Y lo está echando de menos en Newcastle. Otra. La presencia de Roy Keane en el lateral derecho. Convierte esa banda del Manchester United en terrorífica. Sí. Era una maravilla. Porque Paul Parker no es un jugador con la proyección ofensiva de Roy Keane. Lo que pasa es que claro. Roy Keane puede jugar también en el centro del campo si está Paul Parker. Es una solución de emergencia la de Afer Busunoi. Hottiger. Le pega Hottiger. Es Meikel. Atrapó a Meikel. A punto estuvo de rechazar el balón. Estaba muy atento para el remate Sellars. Para el rechace. El disparo de Mark Hottiger que acabó atrapando a Meikel. Puega ya cantona. Se adelanta Mark Hughes. Cruza a la izquierda para Ryan Giggs. Controla Giggs. Ahí continúa Giggs. Con la pierna derecha dispara. Atrapa Slicek. Puede que sea la primera vez que veo a Ryan Giggs utilizar la pierna derecha para otra cosa que no sea apoyarse. Sí, la verdad es que no hace demasiado con la pierna derecha Ryan Giggs. Estoy recordándole. Marcó un golazo con la zurda de libre directo en Newcastle el año pasado en este estadio. Luego empató Andy Cole. Y como tú comentabas es mucho Andy Cole. Lo está anotando el Newcastle por supuesto. Ahora ha colocado más arriba a Watson. En una opción ya desesperada. Y para devolver también a Ruel Fox a su habitual carril derecho. Claro. Y bueno está en el banquillo Alex Mazzi que es un delantero. Y Lee Clark que es un centrocampista ofensivo. Seguramente sacará alguno de los dos. Va a llegar Mark Hughes a ese balón. Aunque está atento John Bersford. Se lleva la plota. Toca Hughes. Saque de puerta. Favorable al Newcastle. Decía que el juez de línea quería desentenderse a la hora de tomar esa decisión. Pero le hizo la indicación a Joey Worrell. Está Mark Hughes. Acaba de salir un libro con su biografía en Inglaterra. Se llama Hughes. Así que habrá que leerlo. Ha tocado Gary Pallister la carrera de Darren Peacock con Eric Cantona. Peacock que le ha entregado el balón a Stichek. Y este otra vez con Peacock. Balón largo. Para Watson que estaba en fuera de juego. Posición antirreglamentaria de Steve Watson. Nueve minutos de la segunda parte. Continúa el marcador. Con el 1-0 favorable al Manchester United. Watson es un joven de la cantera. Es uno de los poquitos del Newcastle de la cantera. Hughes para Inns. Que se ha llevado por delante al señor Worrell. Se ha podido hacer daño incluso el árbitro en esa acción. Kiggs que cuelga el balón. Al primer palo atrapa a Stichek ante Mark Hughes. Dejó la pierna a Hughes. Juega ya largo Stichek. Hacia la posición de Watson que quiso controlar. Llegaba Robert Lee. El rechazo ha sido para Mark Hottiger. Adelantado Hottiger para Watson. Este le deja Robert Lee. Lee con Watson. Posición correcta. Ahí está Watson con Ender y Sirvin. El pase para Ruel Fox en el punto de penalti. Atrás. Albert ha despejado Bruce. Le dejó un buen balón Ruel Fox a Philippe Albert. Que llegaba desde atrás. Despejó Steve Bruce. John Billsford. Con Billsley que quiere levantar ese balón hacia la llegada de nuevo de John Billsford. Vuelve a jugar en Newcastle. Lo hace por medio de Mark Hottiger. Robert Lee. El envío de Lee dentro del área. La ventaja será para Peter Schmeichel. Fíjense que es turdo cerrado. Philippe Albert el belga. Está jugando por... Ahí está. Por delante de la defensa. Sube bastante arriba. Con mucha presencia. Es fortísimo físicamente Philippe Albert que llega del Anderlecht. ¡No! 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 Hottiger ha jugado ya con Droverly. Otra vez Hottiger. Fox. Watson. San Tomás. Gary Pallister. Steve Bruce. Bruce adelantado para Eric Cantona. Tiene el apoyo de Kanchelskis ya en la derecha en el centro de Hughes. Le ha regalado prácticamente el balón a Darren Peacock. Otra vez juega el conjunto de Kevin Keegan. Philippe Albert. Largo para la carrera de Watson. La ventaja es para Peter Schmeichel. Ha tocado Cantona con Paul Inks. El envío de Inks a la posición de Roy Keane. Largo Keane para Andrei Kanchelskis. Pisa la pelota Kanchelskis. Fue con McClure. Le quiere devolver al ucraniano demasiado largo. El balón se va a perder por la línea de fondo. Es saque de puerta para el Newcastle. Está entrando bastante en el equipo Brian McClure. A pesar de que ya no es titular. Lleva muchos años en el United. Bueno, está Lee Sharp. Seguramente si estuviera Paul Parker. Pues entraría Roy Keane en el centro del campo. Y también quedaría fuera Brian McClure. Juega Mark Hottinger para el Newcastle. Robert Lee. Salón de Peter Beasley. Adelantado. Ahí ha cortado Dennis Irving. Geeks. Hottinger le quiere quitar la pelota. Pero sale jugando bien Geeks. Se quiere deshacer también de Peter Beasley. Señala falta Joe Worrell. Falta de Beasley. Sobre Ryan Geeks. Va a lanzar Dennis Irving. El envío adelantado hacia la posición de Paul Inns. Ante él, Philippe Albert. Continúa Inns. Se deshace de Hottinger. Dentro del área Inns. Atención a Paul Inns que ha caído. Será saque de esquina. Favorable al Manchester United. Le quitó bien Scott Sellers el balón a Paul Inns. Qué fuerza tiene. Da apariencia de jugador muy frágil. Paul Inns. Tiene una fuerza tremenda. Acaba de empatar el Leeds United con un gol en propia meta de Madison que había marcado para su equipo. Balón en el segundo. Palo Hughes. El remate es el segundo del Manchester United. Mark Hughes acaba de hacer el 2-0 para el Manchester United. Minuto 14 de la segunda parte. Atención. Que creo que lo ha anulado Joe Worrell. Pues me gustaría saber por qué. Lo ha anulado Joe Worrell. Vamos a ver por qué. Iba a comentar que acababa de destrozar el Nitschek toda la tarde. Porque la verdad es que esa pelota es del portero. Yo no sé por qué podía anular. Quizá una falta previa de Mark Hughes que haya empujado antes de rematar. No se ha visto en la imagen. Desde luego era imposible que estuvieran fuera de juego. No se había dos hombres bajo los palos del Newcastle. Y veníamos de un corner. Y ha sido el primer remate. Pues no subió al marcador. Ese gol de Mark Hughes. Juega Cantona. El envío lo ha despejado Howie en el punto de penalti. Robert Lee. Desdevantado para Piersley. Ha recuperado Pallister que jugó con McClure. Cantona. Irving. Pallister. Cantona adelantado. Bicock. Y Mark Hughes. Enviando largo. En posición correcta por Andrei Kancelskis. Dentro del área Kancelskis le va a pegar. Atrapa Sliczek. Atrapó Pavel Sliczek el disparo de Andrei Kancelskis. Lo vuelve a intentar el United. Ahora por medio de Roy Keane. Se va bien en la banda derecha Keane. Le sale el paso a Bersford. Se deshace de Bersford. En la línea de fondo el pase de Roy Keane. Lo atrapó de nuevo Sliczek. Se quedaba sin campo y tuvo que centrar ya demasiado forzado. Está otra vez imponiéndose el Manchester United. Siempre, siempre por la banda derecha. Primeros 15 minutos de este segundo tiempo. Manchester United 1, Newcastle 0. Kancelskis se quiso ir de Bersford. Se ha recuperado muy bien para el conjunto de Kevin Keane. Sellars. Palón de Sellars a la posición de Ruel Fox. Deja pasar para Bersley. De nuevo Fox. Sellars. Sellars con Peter Bersley. El envío de Bersley hacia la frontal donde despeja Pallister. El balón es para Pollins. Cantona. Otra vez corre por la izquierda Giggs. Hacía el balón. Va a controlar Giggs. Le va a perseguir Bersley. Que va a meter la pierna por detrás para cederle el balón a Pavel Esliczek. El propio Bersley que ha enviado a la posición de Mark Hottiger. Otra vez recupera el equipo de Alex Ferguson. Ahí va a saltar John Bersford para anticiparse a Mark Hughes. Howie. Peacock. Philippe Albert. Ha bajado mucho Scott Sellars que ha sido más al centro pero está entrando muy poquito en juego y lo está anotando el Newcastle. Otra vez Albert. Envío adelantado para Watson. Tocará de cabeza para enviar a la posición de Ruel Fox. Fox con Bersley. El envío dentro del área en el rechace que va a conseguir atrapar sin problemas Peter Schmeichel. Juego con rapidez el danés buscando la posición de Ryan Giggs. Todo con la zurda Giggs. El envío adelantado en ese otro pase que ha cortado Bersford. Presiona el propio Giggs. Problemas para Bersford. El banderín del córner evitó precisamente eso. El saque de esquina. Ha controlado, ha recuperado Kanchelskis. La pelota para Brian McClare dentro del área. El balón de Hughes. Se revuelve Hughes. Le va a atapar Pico. Contra vez Hughes. Albert. Llega desde atrás. Bersinz a la escuadra. El balón de Pollins. Se ha estrellado contra el larguero de la portería de Schlichek. Como busca los rechaces en la frontal este hombre Pollins. Sí, es muy listo para eso. Fíjese que la ha pegado con la zurda. Pollins. Si llega a marcar hubiera sido algo parecido a lo de Guardiola el otro día en el no-camp. Lo que pasa es que Pollins marca muchos más goles que Guardiola, eso sí. Saque de banda de nuevo favorable al Manchester United. Se está imponiendo ya claramente. Otro detalle muy importante es que Philippe Albert, por la desesperación de crear peligro, se está yendo cada vez más arriba. Cada vez más arriba está bajando menos. Claro, está jugando a placer en el centro del campo del United en ocasiones. Hughes. Robert Lee y Mark Hottiger que le quieren quitar el balón. Lo consiguen. Juega Ruel Fox. Lo hace con Darren Peacock. Balón para Scott Sellars. El envío largo de Sellars buscando la carrera de Watson. Corre con el Roy King. Ventaja para Roy King. La cesión para Schmeichel. Puede llegar Watson para llevarse la pelota ante Peter Schmeichel que acaba atrapando. Atrapó finalmente el danés ante Steve Watson. Marca el Liverpool en Ipswich. Gol de Robbie Fowler, minuto 56. Ipswich 0, Liverpool 2. Robbie Fowler que se pone máximo goleador en solitario con este tanto que ha marcado. Juega Scott Sellars. Y aquí toda la pelota Gary Pallister. Roy King... Perdón, Ryan Giggs que quiso llevarse ese balón que ha recuperado Howie. Hottiger. Otra vez corta Dennis Irving. Inks. Cantona busca o espera la llegada de André Kancherskis. Por el centro está Yamar Gius. Kancherskis le da el balón a Cantona. El taconazo de Cantona para el disparo de McClure. Se va por encima de la portería de Pavles Dicek. Lujo de Eric Cantona. Su primer taconazo es algo que hace muy habitualmente Cantona. Que no está siendo de los mejores del United. El francés Cantona. Pero que ahí entrega un balón de oro a McClure. Sí, es lo que dirían en Inglaterra. Un magical touch. Un toque mágico. Pilsley para Sellars. Sellars. Busca en la derecha Watson. Empalma Watson con la derecha. Ese balón según le viene. Atrapa sin problemas. Smeichel. Veinte de la segunda parte. En ultra por Manchester United. Uno. Newcastle. Cero. Pierde el líder. Lo hace en terreno del campeón. Y pierde también en esta jornada el otro equipo que no conoce la derrota. El Nottingham Forest lo hace ante el Blackwood Rovers. Pierden los dos primeros contra tercero y cuarto. Por cierto, el próximo sábado el Nottingham Forest llegará a Canal Plus en un partidazo. Liverpool-Nottingham Forest. Albert ha despejado ese balón. Roy Keane juega a Brian Bacler a la posición de Andrei Kancherskis. El Liverpool que puede aprovechar la jornada de hoy para ponerse muy arriba. El Liverpool que marca el tercero. Robbie Fowler, minuto 59. Hoy va a salir Keith Gillespi, que es un extremo muy joven. Se marcha Ryan Giggs, que la verdad es que ha sido también uno de los peores hoy del Manchester United. Ryan Giggs ha volcado el juego su equipo por la banda derecha y no ha aparecido mucho. Pues Gillespi con el número 31 ha saltado al trono del juego en sustitución de Ryan Giggs. Otro suplente es Nicky Bat, otro joven que jugó contra el Barça en Copa de Europa. Balón largo para Andrei Kancherskis. Va a llegar Howie para despejar. Ahí está el cambio. Gillespi por Giggs. Juega Eric Cantona. McClare. Irving. Gillespi. Irving. El balón de Irving al segundo palo despeja Howie. En la frontal McClare. Otra vez va a despejar John Bidford. Saque de banda. Favorable al Manchester United. Cantona. Se quiso marchar Cantona. Va a llegar a ese balón antes de que se salga por la línea de fondo. El centro del francés hacia el punto de penalti. Intentó empalmar la pelota a Mark Hughes. Paul Ings buscaba otra vez el rechace. Ya no se esperaba tan sencillo ese balón Mark Hughes. Pero ahora se lamenta de la oportunidad perdida. Es un hombre capaz de rematar balones muy difíciles. Muy parecido. Marcó un gol en una Charity Shield. Está ganando ya el 3-1 el Tottenham al West Ham en White Hart Lane. Ha marcado Nicky Barnby. El joven Nicky Barnby. Se va a lanzar en otra por el saque de banda, aunque se detiene demasiado en hacerlo Irving. Balón para Kanchelskis en la frontal. Le va a pegar Kanchelskis. Lo hizo otra vez Snitschek. Van a soñar con este hombre. Pero van a soñar ya no solo los jugadores del Manchester United, sino me parece que también los delanteros del Athletic de Vibla. Vamos a ver. La verdad es que están disparando muy al centro siempre. Parece que se están tirando a dar en ocasiones, como en esa jugada de Kanchelskis. La verdad es que el United debería ir ganando ya por un par de goles más. Fox. Balón para Watson. El centro de Watson hacia la posición de Piersley. Despeja Ballister. El disparo atrapa Schmeichel. El disparo de Robert Lee. Lo atrapó. El guardameta danés del Manchester United. Juega ya Pollins para el equipo de Alex Ferguson. Envío largo en la carrera de Kanchelskis en la banda derecha. Levantó el banderino del juez de línea indicando el fuera de juego de este hombre. Que ha aprendido bastante bien inglés ya en su estancia en Manchester. Pero bastante bien. Sellars. Albert. Llega el balón hasta la posición de Steve Watson. Watson con Hottiger. Fox. Fox para Hottiger. Busca la línea de fondo. Hottiger en el centro pasado. Salió por la línea de fondo el centro de Mark Hottiger. Hay diferencia clara entre Roy Kim y Mark Hottiger, por ejemplo. La única posibilidad del Newcastle es un destello de talento de Peter Weasley que en cualquier momento puede pasar. Bueno, alguna llegada por la banda derecha de Rubel Fox. Un disparo de Robert Lee desde lejos. Aparte de eso, pero muy difícil que el Newcastle pueda marcar. 25 minutos del segundo tiempo. Manchester United 1, Newcastle 0. Y saque de banda favorable al conjunto de Alex Ferguson, en el que este hombre es la novedad. Keith Killespie. Ha sustituido hace unos minutos a Ryan Giggs. Se ha puesto exactamente en la posición de Ryan Giggs como extremo por la izquierda. Ings. El vio adelantado de Paul Ings hacia la posición del recién incorporado Keith Killespie. Están cantando los hinchas del Manchester United. There's only one United. Porque el Newcastle también se llama Newcastle United. Va a lanzar Dennis Irving en esa falta favorable al Manchester United. El envío hacia la posición de Mark Hughes, que intenta rematar de chilena. Su disparo se va a la izquierda de la portería de Esnicek. En el resto de partidos sigue ganando 0-1 el Chelsea en Higgs, Boral, Sheffrey, Wendels, Day. Empate a uno entre Southampton y Leeds United. Sigue 0-1 el Black & Robbers en Nottingham, frente al Nottingham Forest. Empate a uno entre Everton y Arsenal. El Goodison. Ha marcado el segundo gol el Black & Robbers. Ahora mismito lo acaba de marcar. Y el Tottenham 3-1 sigue ganando en White Hart Lane al West Ham. Mientras que el Queen's Park Rangers le gana 1-0 en Naphton Park al Loftus Road al Aston Villa. Steve Bruce que retrasa la posición de Peter Schmeichel. Ha controlado con la mano, claramente, John Bershaw. Juega Eric Cantona para el Manchester United. Lo ha hecho a la posición de Denny Sirvin. Este con Keith Gillespie. Ante él está Mark Hottiger. Gillespie retrasado. Balón para Cantona. Cantona con Paul Ince. Ince. Puede intentar el disparo de Paul Ince. Continúa con el regate. Busca la falla en Cantona. Va a disparar Cantona. Atrapa en dos tiempos o en tres. Pavel Eslicek. Lo de Paul Ince es impresionante. Ha cortado Peacock. Lo ha indicado el señor Warrell que el balón favorece al Newcastle. Watson se ha querido llevar la pelota ante Roy Keane. Que cedió a su guarda meta. Ha despejado Schmeichel. Albert. Lee. Balón de tacón de Philippe Albert. Recupera Steve Bruce. Adelantado Bruce. Ahí la ventaja va a ser para Hottiger. Con que corría también Gillespie. Pelshock. La presión de Zyukz y Kanchelskis. Hottiger. Lee. Adelantado Robert Lee para Philippe Albert. Otra vez despeja Bruce. Saque de banda para el Newcastle. No ha conseguido sacar provecho de su posición en ningún momento. Philippe Albert. Juega Robert Lee. Fox. Retrasado a la posición de Tarren Pico. Albert. Albert para Billsford. Billsford que juega con Scott Sellars. Sellars se quiere deshacer de Roy Keane. No lo consigue. Aunque a él mismo le favorece el rechace. Billsford. Billsford que juega con Sellars. La safada Albert. Esta otra vez para John Billsford. Watson. El balón dentro del área para Billsford. Su centro lo va a sacar a corner Roy Keane. John Billsford que recibió de Scott Sellars en esa pared. Dentro del área acabó provocando el corner que se va a lanzar a la derecha de la portería de Peter Schmeichel. En corto Billsford. Envió el segundo palo. De nuevo será corner. Otra vez Roy Keane tocó para entregar el saque de Skinner. Es otra de las opciones del Newcastle. Un cabezazo de Peacock o de Howie. O del propio Philippe Albert. Se va del campo Ruel Fox. Hay doble cambio en el Newcastle. Saltan al terreno de juego Lee Clark y Alex Mazzi. Se va Mark Hottiger y creo que también Ruel Fox. Vamos a ver. Ya comentaba Alex Mazzi es un delantero que juega muy poquito. Lee Clark es un centrocampista ofensivo de la cantera del Newcastle. Que el año pasado era titular y este año ya no lo es. Vamos a ver cómo reorganiza el equipo Kevin Keegan. Se va a lanzar el corner del balón hacia el punto del penalti. Va a despejar Steve Bruce. Rechace para Watson. Quiso meter de nuevo adelantado ese balón que ha cortado Brian McClare. Quiere montar la contra ahora el Manchester United. Ha cortado bien John Billsford que juega con Peacock. Repide Darren Peacock para Alex Mazzi. Dentro del área Mazzi le ha quitado el balón Roy Keane. Le agarró Mazzi. Señala la falta. Llego a Raúl. Ahí está Lee Clark. Tiene un buen disparo desde fuera del área este hombre. El año pasado marcó varios goles. Muy joven. Vamos a ver porque la papeleta es muy difícil. Cantona. Talón para Gillespie. Continúa Gillespie. En la frontal el disparo y el golazo del Manchester United. El golazo de Keith Gillespie. Ahora sí, 31 de la segunda parte. Sube el 2 a 0 al marcador de Old Trafford. Qué bien le ha pegado. Iba a decir que recuerda mucho a Ryan Giggs. Y es que recuerda muchísimo a Ryan Giggs. Ahora se ha enganchado con la derecha. En eso no recuerda a Ryan Giggs. No, en eso no. La forma de correr y de recortar sí recuerda a Ryan Giggs. Le ha pegado muy bien. Ahí no puede hacer nada Snitchek. Bueno, el partido creo que está prácticamente resuelto. El United va a ganar y va a ganar bien. Y un resultado incluso quizá algo corto para lo que ha hecho. Han marcado los dos goles del Blackburn Rovers. Por cierto, Chris Sutton que empata con Robbie Fowler. Que también ha marcado dos hoy. Pues en el minuto 31 llegó ese gol de Keith Gillespie. Que es el 2-0 para el Manchester United ante el líder en Newcastle. Alex Ferguson, que parece que va a abandonar ese semblante tenso. Para relajarse un poquito más en el último cuarto de la del partido. Con el 2-0 en el marcador. Aunque el rival, desde luego, no permite muchas alegrías. Controla Alex Mazzi ese balón ante Gary Pallister. Detrás a Mazzi a la posición del IKLA. Watson, en centro de Watson, balón al segundo palo. Saltaba Peacock para rematar. De nuevo saque de esquina favorable al Newcastle. A la derecha de la posición de Peter Schmeichel. Está Kevin Keegan que va a ver como... Si pierde hoy es la primera derrota como técnico del Newcastle contra el Manchester United. Lee Clark, el balón al segundo palo va a atrapar sin problemas Schmeichel. Fue la cantonada. Se lleva ese balón Mark Hughes otra vez la contra del Manchester United. Tiene el apoyo de Brian McClare. Va solo Hughes, aunque tiene adelantado el apoyo de Andrei Kanchelskis. Ahí está Kanchelskis ante el Biersford. El recorte de Kanchelskis le va a pegar. Salvó a Snitschek. Que envió el disparo de Kanchelskis a córner. Qué partidazo está haciendo. Qué partidazo hizo el pasado domingo también en Ewood Park ante el Blackburn. Qué bien está Kanchelskis. El córner se va a lanzar a la derecha de la portería de Snitschek. Se ha resbalado Cantona cuando iba a lanzar el córner. Ha jugado a la posición de Killespie. Otra vez Cantona. Pollings. A punto de quitarle el balón al Bers. Lo consiguió Bersford. Llega desde atrás Denis Irving. El envío largo para Andrei Kanchelskis que corre con Scott Sellars. Será saque de puerta. Favorable al Newcastle. Ahí se ha notado que Kanchelskis conoce el campo. Porque ha saltado con mucha tranquilidad por encima de esa valla. Watson retrasado para Piersley. Lee. Robert Lee con Lee Clark. Continúa Lee Clark. Juega con Scott Sellars. En la línea de fondo Scott Sellars. Su centro. La pelota es para Maci. Alex Maci con Lee Clark. Y su disparo lo atrapa Peter Schmeichel. Aquí ha marcado Gillespie. No hay que confundirle, por cierto, con otro Gillespie que fue defensa del Liverpool. Este es mucho más joven. Otro era Gary Gillespie. Este es Keith Gillespie. Otra vez Kanchelskis corriendo a la banda derecha. Con él Hoggway, el centro de Kanchelskis, balón al punto de penalti. Llega Gillespie. El remate a la derecha de la portería de Schmeichel. La exhibición de Kanchelskis por la banda derecha es una auténtica barbaridad lo que ha hecho hoy. Juega Lee Clark. Fuera de juego de Alex Maci. Está aquí, como yo comentaba, como técnico, el año pasado jugaron los dos partidos de liga. Empate a uno los dos. Y este año habían jugado ya dos partidos. Uno amistoso en Glasgow, en el torneo de pretemporada, que empataron y ganó por penaltis el Newcastle. Y el miércoles el de Copa de la Liga. O sea, va a ser la primera derrota contra el United. Marcado para el Tottenham el 3-1. Klinsmann, Scheringham y Barnby. Y Matthew Rush para el West Ham. Polins. Le está pidiendo la pelota a Rick Cantone en el centro. Continúa la carrera Polins. Ha salvado Schlichek. ¿Cómo llegó Polins a tocar ese balón? ¿Con qué inteligencia? Parecía imposible que pudiera hacer nada bueno. Porque estaba ya... O tendría que estar agotadísimo. Ha tenido un poquito de suerte. No hay que decirlo, porque ha tocado en Hawley. Pero Schlichek ha estado muy atento. Ha empatado, por ejemplo, el 7-1 Wednesday ante el Chelsea en Hillsborough con gol de Bright. Albert para Watson. Matthew con Peter Beasley. Scott Sellars. Continúa Sellars. Le ha quitado muy bien la pelota a Roy King. Intentó llegar Peter Beasley. La salida de Roy King con el balón controlado. Ahí está Roy King. El balón hacia el punto de penalti. El remate de Mark Hughes por encima de la portería de Pavel Esnicek. No estaba Kanczewski. Se ha subido hasta ahí Roy King. También demostrando una fuerza impresionante. Es un pase muy parecido al que le dio el tanto del empate contra el Barcelona. El gol de Lichard. La verdad es que el Newcastle ha podido salir de Old Trafford con una goleada bastante severa. Albert. Para Peter Beasley. Me imagino que... Kevin Keegan abandonará la idea de contratar un portero estadounidense, ¿no? No lo sé. Vamos a ver. Paul Inns con Kanczelskis. Gil Espíe adelantado para Inns. Demasiado largo. Sin problemas Esnicek. Sellars. Continúa Scott Sellars. Le quitó por detrás el balón Brian McClare. Juega Eric Cantona. Fuera de juego. Pero indica el señor Warrell que continúe. Porque el balón ha favorecido al Newcastle. Robert Lee. Balón adelantado de Robert Lee para Alex Mazzi. Ahí con él está Gary Pallister. Tocó Pallister. Se la saque de banda para el Newcastle. Al que le quedan escasamente siete minutos para intentar algo. No voy a decir imposible, pero desde luego muy, muy difícil. Darle la vuelta a este 2-0. Pero es el que marca el marcador. Y valga la redundancia del estadio de Old Trafford. Ha metido ahí la cabeza Gary Pallister. Vuelve a recuperar el Manchester United. Balón largo para la carrera de André Kanczelskis. Ahora en la izquierda. Se quiere ir de Howie. Ahí está la carrera de la lucha de Kanczelskis con Howie. Sale Snitchek. Dice Joey Warrell que continúa el juego. Beersley. Con el balón para Sellars. Otra vez Beersley. Beersley con Scott Sellars. Otra vez Peter Beersley. En la frontal para Alex Mazzi. Se revuelve Mazzi. Intenta meter ese balón para Beersley. El disparo de Beersley fuera. El disparo de Peter Beersley reclamado fuera de juego Peter Smaykel. Creo que inexistente. Pero el remate de Beersley se fue a la derecha de la portería de Smaykel. Era muy difícil ahí a la media vuelta con la zurda. Mientras vemos la repetición de la lucha anterior. Que han mantenido Watson y Kanczelskis. Fíjense cómo es muy difícil ahí lo que intenta Peter Beersley. Aote pronto además. Juega ya Smaykel. Envío largo que va a controlar Hughes. Hughes hacia Kanczelskis. Posición correcta de Andrei Kanczelskis. Aunque es colado en la banda. Intentará colgar. Retrasa para Eric Cantona. Bruce. Ines. Ines de nuevo con Steve Bruce. Retrasa para Gary Pallister. Y este más atrás todavía para Peter Smaykel. En el minuto 40. Ya de la segunda parte a 5 del final. Manchester United 2. Newcastle 0. La victoria limpia del United. Viendo correr a Kanczelskis todo el partido. Da la impresión de que se va a ir corriendo luego a su casa cuando acabe el partido. Porque es un despliegue físico tan exagerado a veces. El balón hacia Darren Peacock. La pelota la va a atrapar sin problemas Smaykel a pesar de la presencia de Peter Beersley. Royal United va a tocar la pelota dejando que pasen los minutos. Conservando la ventaja que tiene. Aunque ahora ha perdido la posesión de ese balón. Es saque de banda para el Newcastle. Jugará John Belsford. Sellars. Balón para Lee Clark. Steve Watson. Robert Lee. Cuálga ese balón Robert Lee hacia Scott Sellars. El remate de Sellars. Sin problemas. Lo atrapa Smaykel. Ha hecho un gesto claro de impotencia. Scott Sellars. Sí, de que ya no hay nada que hacer. Nos vamos a quedar sin invictos en la Liga Inglesa. Quedaban dos y hoy, salvo... Enorme sorpresa en City Ground. Quedan tres minutos y pierde 0-2 con el Black & Robbers. Ya no va a haber ningún invicto. Belsford. Belsley para Sellars. Cuelga el balón Sellars hacia el punto de penalti. Lo ha sacado Steve Bruce. Llega Philippe Albert. El balón otra vez para el Newcastle. Lee Clark le ha robado la cartera ahí. Brian McClare que juega adelantado para Kanchelskis. Toca la primera para Cantona. Controla Cantona. Devuelve a Andrei Kanchelskis. Kanchelskis que juega con Brian McClare. Otra vez a Andrei Kanchelskis. Llegó por detrás para despejar Peacock. Ha indicado falta. Dioi Warrell. Está ganando el Leeds United en The Dell, al Southampton. Ha marcado Wallace. McClare. Balón para Mark Hughes. Irving con Gillespie. Cantona. Se hizo bien Cantona. Que mete un extraordinario balón para Gillespie. Controla la pierna derecha. El disparo alto de Dennis Irving. Pero vaya lo que ha hecho Eric Cantona. Vaya jugadona además con los Solés en medio ahí. Levantando la pelota Cantona. Gustándose ya el United. Fíjense el primero lo que le hace a Beasley. Luego cómo levanta la pelota. Impresionante. Eric Cantona. Un auténtico lujo Cantona. Por suerte no va a estar el miércoles. Cantona. Ha recuperado Pollins. Howie. Vierna a la parte derecha. El balón adelantado hacia Alex Mazzi. La ventaja una vez más para Gary Pallister. Hughes. Kanchelskis. Ante el Scott Serrars. Otra vez la carrera de Kanchelskis. La ventaja será para Pilsford. Lo que sea capaz Kanchelskis de hacer esa carrera. En el minuto 44 casi. De la segunda parte. Lo dice absolutamente todo. Ha estado así todo el partido. En nombre de una extraordinaria potencia. Troberli. El balón a la posición de Scott Serrars. Serrars que cuelga hacia Philippe Albert. Toca de cabeza Albert. Puede llegar Beasley. El que llega es Peter Schmeichel. Prácticamente último medio minuto del partido. Con el 2-0 en el marcador de Old Trafford. Sí, ha ganado el United. Ha ganado bien. Incluso corta la diferencia. Porque según han jugado los dos equipos. No ha estado muy bien en el remate el United. Si llega a estar más bien. Aparte que ha estado muy bien el Schmichik también. Si hubiera habido una goleada severísima para el Newcastle. Ha sido muy inferior. Y que ha notado mucho la baja de Andy Cole. Pero yo incluso con Andy Cole. Hoy hubiera ganado el Manchester United. Kanchelskis. Kanchelskis con Polins. Ha recuperado de nuevo el balón en el Newcastle. En la que puede ser última acción del partido. Con John Billsford. Gol en la parte izquierda para Sellars. El recorte de Sellars. Envía hacia el segundo palo Schmeichel. Newcastle que gracias a la victoria del Blackburn Roberts en Nottingham va a seguir siendo líder. Ahora ya con muy poca distancia. Ha marcado el Coventry ante el Manchester City. Gol de Dion Dablin. Ex del Manchester United. Kanchelskis con Polins. Hughes. Hughes otra vez con Kanchelskis. De detrás el balón Andrei Kanchelskis. Juega con McClare. Polins. Vio adelantado de Inns. Ha salido Snitchek para despejar. A punto de recuperar el balón. Brian McClare. Se le escapó finalmente la pelota a McClare. Y juega otra vez el Newcastle. 46 minutos del segundo tiempo. Intenta buscar ese balón y controlarlo Scott Sellars. Biltford. La pelota para Alex Maci en la frontal. Ha recuperado de nuevo Brian McClare. Biltford. Sellars. Pudo meter ahí la mano Roy King. No lo ha visto así. El señor Warrell. Que tiene que indicar ya el final del partido. Porque casi casi estamos en el minuto 47. Polins. Y el adelantado de Inns. Ha cortado de nuevo Biltford. Ahora mira su plenómetro Joe Warrell. La pelota para Biltford. No puede con Roy King. Se le quedó el balón atrás. La ventaja para el defensa del Manchester United. King adelantado para Kanchelskis. Va a encarar Kanchelskis. El envío lo va a cortar Darren Peacock. Se ha equivocado quizás. Si le ha pesado ya un poco el cansancio físico a Kanchelskis. Va a mantener el United su récord. Ha ganado todo en casa. Y no le ha marcado ningún gol. Biltford. Balón para Scott Sellars. Lo ha podido una vez más con Roy King. Ha ganado una vez más Roy King a Scott Sellars. Largo Schmeichel. Corta Peacock. Mira otra vez el cronómetro Joe Warrell. Es el casi minuto 48. El balón adelantado para Alex Mazzi. Fuera de juego de Mazzi. Fuera de juego de Alex Mazzi. Que pese a todo no ha podido ni siquiera enviar entre los tres palos de la portería de Schmeichel. Ahí está Kevin Keegan que va a caer por primera vez en la temporada. Y por primera vez también ante Alex Ferguson. Además no creo que... Imagino que reconocerá claramente que ha sido peor su equipo hoy y que ha sido derrotado justamente. Final del partido en Old Trafford. Los rivales de los equipos españoles en las competiciones europeas. Manchester United Newcastle. Ha ganado el Manchester United 2-0. Al conjunto de Kevin Keegan. En el estadio de Old Trafford. La victoria con dos goles de esos dos hombres. De Cari Padister y de Keith Gillespie. Ahí está el joven Gillespie. He marcado un gran gol con la pierna derecha. Bueno bastante superior el Manchester United. Mucho más de lo que yo esperaba. Aunque el Newcastle ha habido ratos que ha jugado bien. Pero no ha tenido ningún peso ofensivo. El United mucho más. Y hay que insistir. Si hubiera estado mejor en el remate. Y no hubiera tenido el gran día que ha tenido Schmeichel. Hubiera habido una goleada muy severa. Pues ahí se retiran ya los jugadores del Manchester United. Entre la ovación de su público. El de Old Trafford. Que ha vivido como todos ustedes un buen partido. Entre el campeón Manchester United. Y el líder que sigue siendo lo pese a todo. El Newcastle. Porque también pierde. Estará a punto de terminar el Nottingham Forest. Ante el Blackburn Rovers. Manchester United 2. Newcastle 0. Con estos dos goles. Que vamos a ver repetidos. El primero. De Gary Pallister. Minuto 12. De la primera parte. Ahí está. El gol que abría el marcador. En el estadio de Old Trafford. La falta que lanza Ryan Giggs. Y que remata Gary Pallister. Final en Ipswich. Ipswich 1. Liverpool 3. Por cierto. Y este es el segundo. Jugadón de Keith Gillispeak. Ahí lo tienen. Con la pierna derecha. Un disparo seco. Debate. A Pavel Esnicek. Era el minuto 76. Así se cerraba el marcador. La victoria. Del Manchester United. 2-0 ante el Newcastle. Así llegamos al punto final de esta retransmisión. El próximo sábado otro partidazo. Desde Anfield. Liverpool. Nottingham Forest. Hasta entonces. Buenas tardes.